La receta de hoy es pan francés. Es crujiente por afuera y suave por dentro. Este pan es muy común en las panaderías de Brasil. Es nuestro pan de todas las mañanas y tardes. Pero este pan no es francés. En el siglo XX, la cultura francesa fue adoptada como un patrón. Las panaderías en Brasil solo producían panes con harinas oscuras. Entonces, se empezó a utilizar la harina blanca. Y cuando se empezó a inventar el pan alargado, crujiente por afuera y suave por dentro. El típico pan francés. Mi nombre es Yogo y bienvenidos a mi cocina. Siempre he impreso mis recetas con un consejo. Pero esta receta tiene tantos consejos que tienes que mirar todo el video. En las panaderías, siempre usan un químico para ayudar en la perfección del pan. Pero la idea de hacer pan en la casa es que sea más saludable y no usar todos estos químicos. Pero no te preocupes, tu pan quedará maravilloso. Yo voy a utilizar la batidora para hacer todo ese trabajo porque es más fácil. Pero puedes hacer la mano que te quedará perfecto también. Empezamos con una pre-fermentación que se llama esponja. Para eso mezclamos 60 gramos de harina de trigo para todos los usos. Una cucharada de levadura. Y 60 gramos de agua. Mezclamos bien y su textura es dura y pegajosa. Dejamos reposar por 30 a 60 minutos. Hasta que esté llena de burbujas y la parte central más alta. Ojo, mi mezcla ya estaba lista en 30 minutos. Si dejas pasar mucho tiempo del punto, la mezcla pierde la fuerza. Ahora agregue 600 gramos de harina de trigo. Una cucharada de azúcar. Una cucharada de sal. Usaremos el batidor en forma de gancho. Y 340 gramos de agua. No coloque toda de una vez. Coloque casi toda por si hay que hacer algunos ajustes. Si vas a hacer a mano, el agua tiene que estar en temperatura ambiente. Si vas a hacer en la batidora, la agua debe estar fría para que no se caliente la masa al sobar. Esta primera parte son 10 minutos. Empezamos en baja velocidad hasta que todos los ingredientes estén incorporados. Y después colocamos en la velocidad 2 para sobar. Ponemos en la velocidad número 1. Agregamos 3 cucharadas de grasa vegetal. Puede ser mantequilla, pero tiene que estar en temperatura ambiente. Pero si usas grasa vegetal o animal, te quedará mucho mejor. Esta segunda parte son 10 minutos también. Mezclamos en baja velocidad y después incrementamos a la velocidad 2 para sobar bien. Verificamos el punto de la masa. Ya la masa está lista y dejamos reposar por 20 minutos. No hay necesidad de harina. Sacamos todo el aire de la masa. Ahora vamos a dividir la masa en 12 partes. Me gusta usar la pesa. Tenemos que modelar dos veces, porque la primera es partiendo de cero y la segunda de una forma existente. Abrimos la masa con la muñeca y enrollamos. Presionamos levemente con las puntas de los dedos hasta su base. Enrollamos sobre el gabinete sin presionar mucho. Y la parte donde finaliza la dejamos hacia abajo. Dejamos reposar por 15 minutos. Repetimos el proceso. Repetimos el proceso. Y ahora dejamos reposar por una hora o hasta que doble de tamaño. Empezamos para calentar el horno. En 220 grados Celsius o 420 grados Fahrenheit. Necesitamos mucho vapor en el horno. Yo uso dos moldes. Uno ya con agua caliente y el otro vacío. He hecho una taza de agua caliente después que coloco el pan. Ya pasaron 55 minutos. Es momento de descubrir el pan. Después de 5 minutos, con una navaja o un cuchillo bien afilado, yo solo uso la navaja que dejo especialmente en la cocina para uso con mis panes. Vamos a hacer un corte rápido y preciso. Cuidado, no poner mucha presión. Llevamos al horno y ahora coloco agua caliente en el otro molde y cierro bien rápido. Después de 15 minutos de horno, debemos sacar los moldes con agua y voltear el molde del pan. Ya tenemos nuestro pan horneado y miren qué belleza. ¿Estás preparado para oír eso? Esta receta toma su tiempo, pero no te vas a arrepentir. Ahora voy allí a comer el mío. Gracias por asistir y seguiremos cocinando juntos. Gracias.